Durante la celebración del 60 aniversario de la sección 45, autoridades educativas reconocieron a 480 profesores y personal de apoyo y asistencia a la educación. La educación en nuestro estado cada vez se consolida y se fortalece. Y todo ello gracias al esfuerzo recíproco y a la relación bilateral que se ha mantenido entre la Secretaría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Guanajuato. Durante el evento los maestros homenajeados fueron reconocidos con la medalla Rafael Ramírez por 30 años de servicio. Apreciables trabajadores de la educación. En la Secretaría de Educación del Estado reconocemos y seguiremos reconociendo al Magisterio Guanajuatense, el cual, como todos los sabemos, se ha distinguido por su compromiso, por su entrega en favor de la niñez y la juventud. El gobernador del estado lo ha dicho, cada vez que tiene la oportunidad en Guanajuato están las mejores maestras y maestras.